...teniente coronel nos va a dar el informe que tiene hasta el momento previsto protección civil para Caracas. ¿Qué nos puede adelantar a esta hora? Ok, ya prácticamente todos los medios de comunicación han dado un corte bien exacto de lo que nos está sucediendo. Sabemos que hay cuatro personas fallecidas en Caracas, hay una cantidad de derrumbe, inundaciones, deslizamientos en toda el área metropolitana. Sin embargo, el llamado hoy, ahorita, es que con la cantidad de agua que nos cayó ayer, que superó los 115 milímetros de agua en tres horas, estos terrenos están muy saturados y yo estoy convencido que ahora sí va a haber grandes problemas en los sectores de alta pendiente. No solamente en los barrios, en el sector de Bellomonte, Santa Mónica, hay deslizamientos totalmente activos, que allí pueden generar pérdidas de vivienda, ya no son ranchos, son quintas, inclusive edificios que tienen socavamiento en su parte de estacionamiento, por producto simplemente de esa cantidad de agua que ha asumido el terreno durante una semana prácticamente. En este momento tenemos personal en el Ávila haciendo un chequeo, me acuerdo que es una gran masa verde que está saturada también, y hay ya unos ciertos deslizamientos que son visibles de acá abajo. En la Cota Mírez, ya sabemos que en altura, ya al final de la Cota Mírez hacia el oeste, ayer en la noche hubo un deslizamiento bastante grande, ya fue limpiada por la Corporación de Servicios Municipales, Libertadores y Metropolitana, que ayer se abocaron también en Baruta, con los vehículos y transporte y maquinaria pesada, a retirar gran cantidad de escombros vegetales que había en la vía. Hoy, hace media hora salió también un colapso de estructuras en el valle, y aparentemente hay personas atrapadas, ojalá que no sea así. Le pido por favor a toda aquella gente que vive en sectores que ya se conocen, que son vulnerables a la lluvia, que si comienza a llover esta tarde en forma torrencial, se retienen a sectores seguros, es mejor mojarse que morirse. De igual manera, si tienen niños, váyase a viviendas de familiares, que vivan en zonas seguras hasta que pase este proceso de lluvia, que sabemos que yo tengo la tendencia y que creo que casi la seguridad que va a ser hasta el mes de diciembre este proceso de lluvia. Muy parecido ayer, el lunes, el martes, y ayer inclusive rompió el récord, tanto en lluvia como en saturación, y también recomiendo que si la gente cuando comienza a llover no salga todo el mundo a la calle, porque ayer el tráfico parecía un gran estacionamiento en nuestra capital, y hubo muchos problemas entre los túneles con personas intoxicadas, y yo pienso que hoy si nos llueve, ya hay terreno saturado, quizá hoy se nos decreten más otras emergencias nuevas.